Vamos a ponerlo más acá. Vamos. Que aquí... Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo? Les cuento que aquí tengo todo. Todas las cosas para grabar. Este es el shot que me regaló el vecino. Les comento, tengo todas las cosas para grabar. ¿No se acuerdan de este de aquí? Sí se acuerdan. Vamos a ver, porque hay muchas ropas que ya, literal, no me quedan. Este short, la verdad que a mí me ingresa. Creo que me va a tocar buscar otras opciones. No sé ustedes qué dicen. ¿Cuál de todos? ¿Cómo? Estos son los diseños que el vecino sí me hizo, ¿se acuerdan? Que el vecino me hizo y todo. Pero, este de aquí, tengo tres de estos. Por acá está el otro. Tengo tres. Los tres los estoy regalando. Literal, los tres los estoy regalando. Me dicen si quieren o no quieren. Me dicen dónde y yo se lo llevo. Les iba a mostrar el show. Para que vean. Tengo tiempo que no me lo pongo. Está guardado también. No sé si ponerme encima de esto. Pero, como que me apreco un poco. Cero. Cero, yo te me regaló el resigno. Cero. Te digo. Fija, yo te enjoyed.